La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Chobi, tú vela. Cámara. Eira Chapoy. Aquí estamos. Estamos transmitiendo de la inundación de aquí de Comisiones. De aquí de Amaya. Amaya, Amaya Primera. Tú manda, súbela. Tu primera inundación de Amaya. Tu primera inundación. Una de tantas. Amaya, sonríe para la cámara de aquí. Amaya, tu primera inundación. Coge todo. ¿Tú no tienes que disfrutar? Doña Miriam, mira como me dejó el agua. ¿Tú vas a estar? No, ahorita vas a seguir. Ahorita es unas dos horas. No, no, no. Ch богa. ¿Hay un huello ahí?